¡Gigante espectáculo! ¡Con el conjunto nuevo amanecer de Huancarica! ¡Ahora! Bailando en Guaynay yo me enamoré de ti Aquella noche lleno de felicidad Yo me encontraba en brazos de mi querer En la cosecha del rico primaveral Bailando en Guaynay yo me enamoré de ti Aquella noche lleno de felicidad Yo me encontraba en brazos de mi querer En la cosecha del rico primaveral De tu carita Cholito Huancarino De ese cariño yo me enamoré de ti Mucho cuidado amores pasajeros Amor de Huancar es un solo corazón De tu carita Cholito Huancarino De ese cariño yo me enamoré de ti Mucho cuidado amores pasajeros Amor de Huancar es un solo corazón Cuidadito, cuidadito Irma Los huancarinos somos veneto para las traiciones ¡Ahora! ¡Ahora! Bailando en Guaynay yo me enamoré de ti Bailando en Guaynay yo me enamoré de ti Aquella noche lleno de felicidad Yo me encontraba en brazos de mi querer En la cosecha del rico primaveral De tu carita Cholito Huancarino De tu carita Cholito Huancarino De ese cariño yo me enamoré de ti Mucho cuidado amores pasajeros Amor de Huancarino Amor de Huancarino es un solo corazón Así goza, goza, bailando este guaynay Así baila, baila, zapaseadito nomás Así goza, goza, bailando este guaynay Así goza, goza, zapaseadito nomás Amor de Huancarino Amor de Huancarino Amor de Huancarino